Yo creo que no hay que saber de música como para conocer quién es su papá, pero hay quienes quizás no lo puedan conocer, por aquí si hay razón, pero platíquenos un poquito quién es su papá, algo de su trayectoria para ya entrar en materia con ese lado. Bueno, mi papá es Philly Rodríguez, el creador de la cumbia con Tamora, perteneciente a banda Cora durante muchísimos años, su mejor época, los ochentas, haciendo muchísimos éxitos, algunas composiciones de él, otras no, pero como la Carola, como mi pequeña Natalí, cara sucia, llorándose fue, ojitos mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues él es, él es mi padre Philly Rodríguez, del cual papiringo, hermoso, precioso, mi gordo, porque así le digo yo, de cariño a mi papito, y este, y pues él, él, yo creo que gracias a él, ahorita somos lo que somos. Claro. Primero incursionando en la música, y después ahora lo que soy, y yo creo que todo lo que hemos venido haciendo, todos nosotros como familia, como hermanos, yo creo que gracias a ellos, a ellos, porque igual mi mamá también forma una parte importante como familia, porque es la de la disciplina. Claro. La de la rectitud, la de las cosas bien, las cosas derechas, la que se fajaba los pantalones. Mi papá era de los que ni siquiera nos regañaba. Hiciéramos lo que hiciéramos, ¿no? Y luego pues yo siendo su consentida, pues menos. Dios, ¿verdad? Entonces, pues no, mi papá siempre fue un amor. Aparte, porque no le tocaba batallarnos. Todo el tiempo, cuando realmente necesitábamos de una mano fuerte, una mano dura, pues estaba mi mamá, porque él siempre, pues trabajando, siempre de giras con la banda. Entonces, pues prácticamente no. Él decía, o sea, no los veo, salgo de gira mucho, llego a casa cansado para disfrutar a mi familia y pasarme la renegando o regañándolos o pegándoles. Ay, no, mejor los disfruto, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado él siempre se mantuvo como al margen de la disciplina, de lo que mi mamá decía, lo que mi mamá dice, eso se hace. Ok. Ella es la que, la que manda ahí.